Hola a todos, soy Luis Ang y bienvenidos a este su canal. Hoy estamos aquí en Ripper's March, en la ciudad de Raulca, porque vamos a iniciar la misión de prólogo de Blackwood. La verdad es que parece que se va a venir con todo Blackwood y yo estoy emocionado, pero bueno, quería hacer un gameplay de esta misión de prólogo, así que probablemente me tome dos o tres capítulos, nos los vamos a llevar con calma para aprender y absorber todo lo que se pueda de la historia. Vale, para aquellos que se lo están preguntando cómo iniciar la misión de prólogo, es desde la tienda de coronas y aquí vamos a encontrar el iniciador de la misión, está prólogo y la misión de este año se llama Mortal's Touch. Entonces yo la acepto, es un objeto gratuito de la tienda de coronas y nos va a desbloquear esta pequeña misión. Así que bueno, pues, vale, vamos a ir, vamos a recibir, recibimos una carta de alguien que se hace llamar, este, Liranth. Necesita ayuda de un mortal para investigar la actividad de un culto dedicado al Merunes Daegon, el príncipe diádrico de la destrucción y la ambición. La carta dice ser del Dremora que se llama Liranth. Bueno, creo que eso está repitiendo la información. Ok, bueno, tenemos que ir al lugar marcado en el mapa. Ok, debe ser en Malavaltor, entonces... Malavaltor, aquí hay una delf, Shiel Ruins. Ok, bueno, pues vamos para allá. Muy bien, la entrada está un poco escondida, pero... da la gracia que justamente aquí hay un carro que lleva a Gratwood, así que debería haber una forma rápida de llegar desde Gratwood. Como sea, ya estamos aquí, vamos a entrar un poquito escondida, una ruina de Ilyth, probablemente medio inundada. Hmm, según esto hay un cofre. Ah, sí, hay un cofre. Debajo del piso, por supuesto. Qué mejor ubicación para esconder un cofre que abajo del piso. Donde no se ve y solo sé que está por el addon y por el fulgor que proporciona este pasivo de los anticuarios. Ok. Muy bien, ya vamos a llevar a la cámara. Donde está Lirant, la Dremora. Lirant es un personaje bastante recurrente. Ha salido sobre todo... Uy. Está intentando sacar información por las buenas. Pero creo que no está muy interesada en torturarlo. Ah, no. Más bien se le pasó la mano. Dice, eh, aquí estás. Y no muy temprano o algo así. Como puedes ver, los mismos cultistas del Cauldron, de la mazmorra del Cauldron, han venido a este lugar desolado. Mmm, después de un... De una pequeña... De un pequeño retraso debido a la fragilidad de esta forma... Bueno, de la forma mortal de este tipo. Este... Aprenderé o de alguna forma descubriré la razón de su interés. Ok. ¿Para qué me has invocado? Ay, invocado, pues ni que fuera Dremora. Ajá, chistoso. Desde los eventos del Cauldron, he estado persiguiendo estos Dagonistas. Estos cultistas de Dagon. Después de... Después de llegar a varios caminos sin salida, encontré un obstáculo. Me duele admitirlo, pero requiere el toque de un mortal. Ahí está el nombre de la misión. El toque de un mortal. Necesito tu asistencia, pequeño mortal. Ok, ¿qué clase de asistencia es la que necesita? Uno de los contenedores imperiales está detrás de esa puerta. Desafortunadamente, la entrada ha sido protegida para prevenir la entrada de cualquiera, incluyendo entidades daédricas, como Lirand. Dice, necesito que destruyas esa barrera para ayudarme a descubrir el secreto detrás de estos contenedores ocultos. Ok, ¿cómo lo hago? Dice, toma este amuleto. Me costó bastante, pero debería de permitirte destruir la barrera y abrir camino hacia el apéndice anexo. Ok, dice, necesitamos encontrar el contenedor antes de que los cultistas de Dagon lleven sus manos a sus contenidos. El destino del mundo depende de ti. Ay, ¿desde cuándo Lirand se preocupa tanto por el mundo? Como sea, está bien, vamos a destruir la barrera. El amuleto debería permitirte remover la barrera para que podamos entrar. Lo construyó específicamente para este propósito, pero solo funcionará con un mortal. Si lo construyó con ese propósito, ¿por qué no lo hizo de tal forma que lo pudiera utilizar un Dremora? Pero bueno. Ok, dice que adquirí un mapa de los cultistas de Menores Dagon que indica que un contenedor imperial está oculto aquí. Quisiera buscar el contenedor antes de que ellos lo encuentren. Y descubran que es lo que el emperador Leovic creyó que era demasiado importante para esconder tanto de los mortales como de los Daedra. Ok, le puedo preguntar. Tú mencionaste algo del destino del mundo. ¿Podrías explicarme más al respecto? Dice que no las acciones de los príncipes Daedricos cuando vienen en esta dirección siempre están conectados con el destino de esta particular bola de lodo. Los emperadores de Longhouse o de la dinastía Longhouse han protegido el secreto por tres generaciones. Un secreto que invoca a Menores Dagon. Entonces no sabemos si los emperadores o si esta dinastía de emperadores estaba preocupada por salvar el mundo o por proteger el mundo escondiendo estos objetos en los contenedores. O la otra es que los querían o querían el contenido de estos contenedores para ellos mismos y los escondieron para que nadie más los pudiera encontrar. Pero obviamente ya todos están muertos así que pues supongo que no hay nadie quien los reclame y por lo tanto hay muchos quienes los quieren reclamar. Ok, le pregunto si cree que ese secreto es peligroso. Dice que un secreto guardado de los mortales y de los Daedra por igual que involucra al príncipe la destrucción. No creo que pudiera haber una forma más clara de ver este panorama. Ok, le digo que por qué le importa si los Daedras son malvados, malvados. Ok, dice que que cerrado de mente pueden llegar a ser los mortales. Esta es tu definición de malvado. Y dice me interesa la vida de los mortales. No, ¿te interesa la vida de las hormigas que se arrastran debajo de tus pies? Ay, cálmate Liran. Nuestros intereses están alineados en este momento. Eso debería ser suficiente. Ok, Liran siempre tiene motivos ocultos muy raros. Pero que siempre terminan llevándola a liarse con mortales. Es algo raro, pero bueno, así es Liran. Muy bien. Vale, dice, bueno, su preocupación porque los cultistas también lleguen al contenedor es porque ella alcanzó a ver que habían desactivado temporalmente la barrera. Su poder es limitado, dice, y la barrera se reacomodó o se recreó antes de que pudieran seguir el camino. Bueno, ok. Vale, le pregunto que qué onda con el collar o el amuleto este que voy a usar para destruir la barrera. Y dice, ¿estás asumiendo que no tengo recursos? Que no tengo conexiones aquí en Mundus y Oblivion. O sea, ok, eso sí hay que darle el mérito. Se mueve mucho por el mundo mortal, debe tener muchas conexiones aquí. Pero también, pues básicamente tiene el paso libre en el Oblivion. Así que, bueno, pues debe de tener muchas conexiones ahí. No nada más es muerte y destrucción como todos creemos. No sé, me imagino que debe haber incluso ciudades o al menos algunos fuertes o algo. Donde haya como un poco de civilización. Dremora, sobre todo que son una de las civilizaciones más populares de los planos deédricos de Menur's Daegon. Una de las razas, más bien. Ok. Ok. Bueno, aquí me está dando un poco de lore sobre Menur's Daegon. Ya lo conocemos. El príncipe de la destrucción, revolución y ambición. Ok. Vale, y ya le pregunto cuál es su propósito, por qué está tan preocupada. Y dice, no estoy preocupada, solo estoy curiosa. Ok. Bueno, pues está esta barrera, pero aparentemente puedo lootear. Muy bien. Y aquí debería ser. Perfecto. Usemos la magia estándar. La magia del botón E. Uy, un cofre por ahí. ¿Otro cofre enterrado? ¿Qué pasó aquí? ¿Será algún efecto secundario de que hayan puesto la misión de prólogo? ¿Me quedan todos los cofres están enterrados o qué? Es que de plano, o sea, si no tuviera yo el pasivo de los anticuarios, de plano ni me enteraría que está ahí el cofre. Digo, está el ladón, pero el ladón, pues uno puede pasar y decir, aquí normalmente hay un cofre, pero ahorita no hay. Ok, extraño, pero bueno, vamos. Vamos a buscar este, bueno, en esta parte de las ruinas que está bastante oculta. Pero bueno. Ok, es un... Ay, ¿qué pasa con esto? ¿No? Es un almacén oculto de los imperiales. Ok, dice que hay más barreras de protección adelante que va a esperar aquí. Bueno, probablemente uno pueda sacar información. ¿Es en serio que es un delito lootear estas mochilas abandonadas? No inventen. Ok, vámonos. Muy bien. Uy, ya llegaron los de la orden de la primera llama. Digo, ¿de la qué? Del despertar de la llama. Y... Ok, hay muchos contenedores. Ya los están intentando lootear. Muy bien, hay que llegar antes. Destruimos las barreras y... Buscamos. Algo interesante. Vault Schematics. O sea, al parecer nada interesante. Planos para hacer tus vaults. Tus refugios de Fallout. Ok. Vale, siguiente cofre. Supongo que va a ser el último, ¿verdad? Sin importar el orden en el que los agarre. Un mapa de Grathwood. Ok. Nos van a terminar llevando a Grathwood. Y por ahí tenemos... Ah, bueno, ahí hay otro. Muy bien. Protective World. Abrimos el cofre. Y la tercera pista es... Un scroll del emperador. Me pregunto si los podré leer yo. En... Misiones. ¿Dónde está el apartado de misiones? Aquí está. No. Ok. Un scroll... Este, con el sello del emperador Leovic. El scroll ha sido asegurado mágicamente para prevenir que cualquiera lo abra y lea sus contenidos. Ok. El mapa de Grathwood dice... Este mapa describe la región de Grathwood y marca algunas localizaciones... Ah, la localización de una ruina Islay. Ok. Bueno, vamos a terminar viendo otra ruina Islay en Grathwood. Muy bien. Y el último objeto, ¿qué eran vaults schematics? Me queda la duda. Planos arquitectónicos de alguna especie de refugio arcano, dice. Presumiblemente para guardar algo de poder inmenso. Ok. Algo de poder inmenso como... Como un libro. Como Mysterium Exarchis. Tal vez. No estoy seguro. Vale, vamos a ver. Lirand, ¿qué tal? Muy bien, ya le digo las tres cosas que encontramos. Son pistas para la siguiente ubicación. Bueno, el mapa en teoría es la siguiente ubicación. Y la cosa del scroll. Ok, aquí está la descripción. Justamente lo que decía la descripción del objeto ya me lo está diciendo. Dice, tiene magia para que no pueda ser desenrollado o no pueda ser leído. Interesante. Ok. Ok, bueno. Aparentemente, o por lo que yo entiendo, vamos a terminar yendo a una ruina Islay. Ok, vamos a buscar un cuarto especial. Y estos planos nos van a ayudar a descifrar o al abrir un aparato extraño que vamos a encontrar ahí adentro. Espero esté interesante. Digo, no puede ser Duemer. Porque estamos muy lejos. Pero algo... Una versión Islay de algún contenedor especial que requiera algún puzzle para abrirse. No está ni nada mal. Nada mal. Ok. Nesalas. Se llama la ruina Islay. Ok, me dejó el amuleto. Por cierto, el amuleto tiene una descripción. Saco de carne de Dehidra. Supongo que es de otra misión. Uncharted Restoration Scrolls. También ha de ser de otra misión. Y una geoda dormiente. Auricular. Ok. Bueno, no tengo el amuleto ese. Ah, me abrió un portal. Qué amable es. Excelente servicio. Cinco estrellas. Vale. Solo falta que me deje a diez kilómetros, ¿no? De todas formas. Vamos, tienes que dejarme adentro. No. Me dejó afuera para que no me pierda de otra pantalla de carga. Por supuesto. Vale. Creo que aquí... Si hay misión... Ya la hice. Uy, 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 uy. Ah, ok. Ya lo tengo con este personaje. Está bien. Nos robemos. Muy bien. Bueno, pues... ¿Quién sabe qué habrá pasado en esta ruina? Pero, pues, yo vengo por otros motivos. Así que... Adelante. Los Islets que huyeron a Valengud después de la rebelión de los esclavos eran más que nada... Ah. Creo que a veces me... A veces no me gusta que cargue demasiado rápido. Ya no puedo leer nada. Oh, aquí está Evelie Sharparrow. Ok. ¿Qué pasó, Evelie? Mira. ¿Qué pasó aquí? Dice... Ey, tú eres el aventurero que me ayudó en Black Drake Villa. O sea, por favor, tenemos un pasado, Evelie. Todo lo de Orsinium. ¿Ya no te acuerdas de mí? Como sea. O sea... Todo lo que vimos en Orsinium y me recuerda por la mazmorra de Black Drake Villa. Ok. Ok, dice... Me alegro verte. Entre los soldados del convenio y los cultistas podría usar un... Bueno, podría... Podría ser de ayuda, básicamente. Ok. Estoy buscando la cámara secreta. Vale. Y le extraña que los cultistas vengan también a buscar esta cámara secreta y estos... Bueno, estos contenedores mágicos. La extraña, pues sí, pues... O sea, ¿de qué se trata? O sea, sí. Bueno, ya sabía que había aquí cultistas y que había soldados del convenio. O sea, ¿qué iban a hacer los cultistas aquí? ¿Están de picnic? No. Ok. ¿Cómo están...? Ah, pregunto que cómo están las cosas en Orsinium. Ok, bueno, al menos... Al menos se acuerda en ese sentido mi personaje. Ok, me dice que todo está bien, aunque es difícil porque todos querían a Kuroh, el jefe... Bueno, el jefe de Orsinium. Dejémoslo así, no les voy a hacer mucho spoiler. Ok. Bueno, ella ya se fue. Eventualmente se fue de Orsinium, pero nada más para ir por sus aventuras, realmente no por otra cosa. A ver, le pregunto, ¿qué puedes decirme de Doombringer Eschil? No sé quién es. Supongo que ya la mencionó, o lo mencionó. Ha de ser algún líder de esta pequeña facción dentro de los cultistas. He oído que a algunos de los cultistas mencionan su nombre. Donde lo con una mezcla de orgullo y respeto. Creo que están miedo de él. He encontrado un jornal en Black Drake Village. Un refugio hidden de los emperores Longhouse. Estaba en algún tipo de código, así que... Ok, bueno, pues aquí me está contando básicamente lo que pasó después de la mazmorra de Black Drake Villa. O sea, justamente, tiene sentido. O sea, que la misión del parálogo sea después de estas mazmorras. Dice que, bueno, descifraron el... El diario. Que lo escribió el emperador Leovic, pero aún así no tenía demasiado sentido. Muchas cosas locas sobre anexos encontrados en Tamriel, donde escondió... Este... Bueno, contenedores ocultos relacionados a algo llamado el secreto del emperador. Ok, bueno. Como ya sé quién es, no le voy a preguntar. Vale. Evidentemente, como es de esperarse, se van a quedar ahí haciendo X cosa mientras yo avanzo hasta el punto. Pero bueno, vamos a darle. Oye, se aparece mucho la ruina de hace rato. ¿Están todos muertos? ¿Pero qué son? Son soldados del dominio, me parece. Es que creo que en esta delf hay soldados del convenio. Sí, mira. Hay soldados del convenio invadiendo. La cosa... Bueno, la cosa es rara porque... Ya llegó alguien y limpió por mí, así que no veo muchos enemigos. Pero debería de haber más pelea aquí adentro. Ok, bueno. Vamos a seguir a Grimm0066600. Grimm0066600. Ay, no. Este es otro jugador. Ja. Grimm0066600. Vale, entonces. Lo siento por eso. Ok. De acuerdo. Wow, ¿quién eres tú? El explorador Merthin. ¿Viste esta situación? Que se descompone más rápido que... De lo que un... Ah, no, perdón. Se va... Se acaba más rápido de lo que un... Nórdico. Se come un pie. Ok. Dice que estaban intentando evitar que los cultistas llegaran y hicieran del... Bueno, rompieran la barrera, pero sí la rompieron y ya entraron. Y que él fue salvado. Él, al parecer, creo que es, bueno, de la guardia de aquí, de la zona. De los elfos de bosque. Pero, bueno. Intentaron detenerlos, no pudieron. Y fue salvado por Evelish Sharp Arrow, que no es de ellos. Pues Evelish es una aventurera independiente, por así llamarla. Ok, un poco de información, a ver. ¿Tenemos que ver eso? ¿Estamos permitiendo que abran los contenedores? Ok. Ah, tengo que hablar con ella. Ok, bueno, me dice que el libro que encontró en la mazmorra de Black Drake Villa, ni siquiera era el libro que le mandaron a pedir. Tenía otro libro, y ese libro, pues, era el que tenía las locuras del emperador. Las locuras del emperador. Ja, chistoso. Ok. Dice, ya sea que estuviera loco el emperador o desesperado. El mensaje decodificado tenía un poco de... un aire de eso. Pero sí, él aludió a algo de cosas al nivel del final del mundo. Con lo de qué? Con lo demás de su locura. Ok, vine a ver si había alguna verdad del peligro. Junto con... bueno, ok. Junto con sus... bueno, con sus mentiras, con sus decepciones. Ok. Vale, vamos a ver. Tenemos que ir rápido, supongo, para evitar que los abran. What? What? Este es el apéndice de la ruina Eilid. Está terriblemente grande. ¿Todavía no abran el cofre? Ok. Creo que llegamos a tiempo todavía. Probablemente no lleguemos a tiempo. Probablemente Evely Sharparrow llegue antes. Porque ella va a encontrar el camino más rápido. Por mucho que yo corrí y maté enemigos. Bueno. Ellos siempre llegan antes. What? ¿A quién le hizo su ultrap? Ay, Dios. Pobre centipede. Centipede? Cien pies. Ok. Vale. Creo que se está quejando ese personaje de ahí que... Que ese contenedor es más complejo de abrir que... Que todos los otros que ha visto. Así que debe de tener algo importante y pues bueno. Hace falta correr. Pero lo único que se están haciendo es agotar mis reservas de aguante para no poder pelear adecuadamente. Ok. Dice Strix Magal no sé qué. Este es... Ah, ya saben que venimos tras ellos. Ok. No fue un desafío para mí. Ah, ya le disparó flechas. What? Le dijo, ¿cómo flechas? Maldita, este... Vieja... Cosice. Vieja, este... Espeluznante. Ok. Bueno. Con el amuleto fue mucho más fácil. Ah, no. Espérate. Faltó. ¿Qué va a hacer Ively? Ay, no me digas que ella también tiene magia de ahí. ¿No se conocían? Juraría que se conocían, pero bueno. Ya le dijo que bajara su arma. Que viene a hablar conmigo después de que busque lo que hay en el contenedor. Uy. Dos cositas. Un arma de destrucción masiva. No. Es un anillo del... De la dinastía de los emperadores. Ok. Y... Encoded Imperial Scroll era este. Este pergamino tiene la marca del emperador Leovic y parece haber estado... Si, parece estar escrito en un lenguaje secreto o en código. Ok. Vale. Pues que el benefactor de Ively lo traduzca, ¿no? El que tradujo el libro. Si es que hizo un buen trabajo ahí. Porque está esa posibilidad, ¿no? Que lo hayan mandado a descifrar o a traducir, pero lo hayan hecho mal y por eso no tiene tanto sentido. Pero bueno, dice... ¿Qué había dentro del contenedor? Finalmente hemos descubierto el secreto de la dinastía de los emperadores Longhouse. No. Ningún secreto. Solo esta cosa. Que es secreta, por cierto. Porque está sin descifrar. Ok. Dice... Está bien. Es el mismo código. Imperial. Justo como el... El diario que encontré en la mazmorra. Dice... Por supuesto que conozco a alguien que lo puede descifrar. Me ayudó con el diario. Ok. Dice... Estoy seguro que puede también traducir el scroll. ¿What? Ah, ok. Ya, ya, ya. Este scroll. Ok. ¿Dónde está el contacto? Dice que está fuera del Denruth. O sea que no está muy lejos. En un campamento. Dice... Busca el campamento con todos los... Con un buen de libros. Ahí te encuentro. Ok. Vamos a conocer a su contacto, Devilish Arparo. No sé por qué presiento que va a ser alguien conocido o alguien importante. Pero bueno. Por ahora vamos a ir. Ok. No me va a decir mucho de él, supongo. Solo dice que... Que confía en él con su vida. Y que lo conoce desde hace mucho tiempo. No sé por qué tantos secretismos y de todas formas lo vamos a conocer. Y me va a terminar contando cuál es su relación. Con ella, ¿no? Su esposo, tal vez. Alguien de la familia. O alguien con quien trabajó. O alguien a quien odia. No, no. No sería eso, ¿verdad? Ok. Ya le estoy convenciendo de que... De que confía en Lirant. Un poquito. Un poquito. Por favor, no demasiado. Sigue siendo un Dremora. Dice, ahora que satisfaciste la curiosidad del elfo de bosque. Es el tiempo de satisfacer la mía. Bueno, la curiosidad mía. Ok. Muéstrame qué encontraste. Y pues ya le digo este anillo y este pergamino. Ok. ¿Soy yo o el juego ya no se oye tanto? O las voces, al menos. Dice que por mucho que le interese este secreto, también ya le está empezando a aburrir. O sea, demasiada... Demasiada búsqueda y pocos resultados, ¿verdad? Ok. Bueno, realmente lo único que le atrae es la curiosidad. No le interesa el destino del mundo. Porque como dice, es el destino de tu mundo, no del mío. Así que... Ok. Pero bueno, dice que siempre le... Bueno, el reino mortal o la realidad mortal siempre le ha divertido. Así que nos va a ayudar en lo que pueda. Ok. Perfecto. O sea, solo es un Dremora aburrido. Ok. Dice... Cuando la oportunidad se presente, pregúntale al elfo cómo fue que ella fue capaz de romper la barrera. Sentía algo poderoso. Ok. A mí también me interesó. Se supone que te plantean que es muy difícil abrir estos cofres. Entonces, tú necesitas un amuleto especial fabricado por un Daedra. Y aquel mago al que matamos... Bueno, el que mató a Evely con una flecha. Se tardó bastante y no podía abrirlo porque tenía demasiadas capas. Y llegó Evely, lo miró tantito y se abrió. O sea, que sí me da curiosidad. Hay algo detrás de ello. Que yo recuerdo en Orsinium no... No recibe una fuente de poder inmensa. Que yo sepa. Pero bueno... Uh, qué amable. Me encantan estos portales porque como son planos en dos dimensiones y siempre apuntan a la cámara... Da la impresión... No sé, bueno... Da la impresión de que de verdad es como un agujero negro o algo así. Que se ve igual por donde lo mires. Bueno, no es que los agujeros causen ese efecto, ¿no? ¿Verdad? Pero... Como que sí da la idea de un portal, pues. Ok. Vamos... Ah, ok. ¿Para qué preocuparme por un campamento con muchos libros? Si el portal me va a llevar justo enfrente. Ok, ¿dónde estamos? ¿En qué parte de Gradwood? Ah, ok. En las afueras. Ok. Antes de hablar con él, vamos a saquear su mochilita. Ok. Veragon. Dice... Dice que tienes algo para que mire. Ok. Ok. Dice... Es imperial, perfecto. Específicamente es el código personal del emperador Leovic. Dice... Por suerte lo conozco bastante bien. Pero por desgracia no tengo su anillo. Sin eso no lo puedo descifrar. Ja, curiosamente. Aquí tenemos el anillo. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, sí. Esto parece ser el emperador Leovic. Al menos es uno de ellos. Él seguramente amaba su jewellery. Así que primero... Ok. Lo va a traducir. Y ahora esto. ¿Qué ha hecho en mi... Mi joven. Sí. Ah, Eveli es la hermana. Por eso. Pero entonces, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no dijo desde un principio mi hermano? A ver. ¿Por qué son así en este juego? Eveli dice que él dispara palabras, así como ella suelta sus flechas. Rápido y... Y precisamente. Bueno, con rapidez y precisión. Ok. Se supone que era un aventurero y también... Bueno, y después se hizo escriba. Un escriba imperial. Extraño cambio de profesiones, pero bueno. Ok. Le digo que jamás me contó de sus hermanos. Bueno, alguna vez contó de sus hermanos, pero no específicamente de él. Y dice, realmente, ella me ha contado todo sobre ti. Estabas en todas sus cartas de Orsinium. Después de que regresó, ella raramente decía palabras que no incluyeran alguna anécdota de ustedes juntos. Órales. Órales. Algo se trae la Eveli Sharparro, pero se ve demasiado seria, ¿verdad? A ver, es que está muy baja. Bueno, muy alta de la perspectiva. Oye, de verdad es un elfo de bosque, sí. Sí, ya se me hace raro que fuera más alta que uno. Ok. Bueno, documento imperial descifrado. No sé si leerlo. De las palabras del emperador Leobrik. Leobrik escribido en código en el año 577 de la Segunda Era. O sea, no mucho antes de que muriera. Y descifrado por Beragón en el año en curso. ¿Por qué les ponen en el año en curso? A ver, ¿tiene fecha al final? No. Entonces, ¿cómo van a saber en qué año lo tradujeron? Ok. Dice... El contenedor Baren marcha muy de cerca. Es el rebelde. El... 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 El supuesto usurpador. Necesito completar este documento y mandarlo con mucha prisa a alguno de mis... ¿Qué? Ajá. Mandarlo con prisa a alguno de mis contenedores ocultos imperiales. Este secreto, iniciado por mi abuelo y pasado hacia mi papá, no debe de morir conmigo. Es imperativo que las cuatro ambiciones vengan o, bueno, lleguen a dar frutos. Dice que todo esté listo cuando el tiempo sea justo. Promesas fueron hechas, tratos fueron iniciados o se fueron... Fueron sellados en sangre y piedra. Ahora el príncipe de la destrucción no va a aceptar un fallo. No en... Sino en este tipo de situaciones. Ok. Mi ayudante, Farru Lupus. Él me ha servido, él me ha enseñado, él me ha educado. Bla, bla, bla. Ahora actúa como mi confesor también. Escuchando todo detalle del plan y del secreto. Él sabe las ubicaciones de las cuatro ambiciones. Ah, bueno. Las nuevas ubicaciones de las cuatro ambiciones. Él sabe dónde encontrar el libro. Y sabe todo sobre... Todos los que han estado involucrados en cada aspecto del plan. Él podría no entender todo lo que le diga. Pero él va a acordarse de eso. Literalmente conoce todas las partes del secreto. Todas las partes que se han enterrado. Si no puedo detener a Varen, el traidor. Y no puedo restaurar el orden en mi imperio. Entonces aquellos que permanezcan deben de continuar. Entre la devota, el devoto amanecer de la llama. Y la sabiduría que ha pasado a Lupus. Deberían de tener todo lo que necesitan para hacer las cuatro ambiciones una realidad. No me fallen. No fallen a Menuras Daegon. Créanme, no conviene. Ah, bueno. Eso último yo lo incluí. Pero bueno, es una carta de Leovic a cualquiera que esté detrás de las ambiciones. Bueno, que sea de sus ayudantes o del culto de la orden de la primera llama. O sea, que iba directo a ellos. Entonces, bueno. Se supone que Leovic fue el último emperador de la casa Longhouse. O sea, de los de la cuenca. Antes de que Varen Aquilarios llegara y conquistara Tamriel. O bueno, conquistara la ciudad imperial y expulsara a esta dinastía falsa de emperadores. Entonces, bueno. Cuando sucedió eso. Bueno, cuando estaba a punto de suceder eso. Pues Leovic, el emperador, puso en marcha un plan para ocultar las cuatro ambiciones. No sé si todas estén, bueno, en diferentes lugares de Tamriel. Supongo que debe de haber al menos una en Blackwood. Entonces, esas cuatro ambiciones fueron movidas de lugar. Y ocultas perfectamente para que nadie más pudiera encontrarlo. Salvo gente que de verdad, bueno, estuviera relacionada con el plan. Un plan que pusieron en marcha. O que pusieron en marcha desde... ¿Cómo se llama? El primer emperador. No recuerdo. El primer emperador de la casa de Longhouse. Bueno, pues con este emperador se hicieron planes. Se hicieron promesas a Menor Esdaigon. Así que algo planeado tienen. Algo bastante grueso. Y pues bueno, habrá que ver qué es, ¿no? Entonces, bueno, pues... Muy bien, continuamos. A ver, Evelishar Farrow. Habla un poco de todo. Farrow Lupus, de verdad, ese nombre es nuevo. Ah, ok, no es cierto. Sí, con razón me sonaba. Esa es la persona que la contrató. Para investigar la mazmorra. Ok. Bueno, pues... No sé si el libro que le mandó a buscar... Se lo entregó. Supongo que sí. Porque terminó esa aventura. Pero bueno. Quiere decir que ellos están también un paso adelante por ahí. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Antes de continuar con la segunda parte. Me parece... Parece ser que sí ya acaba una misión, ¿no? Y seguiría... A ver, bueno, vamos a hablar con ella. A ver qué tienes que decirme. Ok. Un poco de resumen de lo que acabamos de hacer. Dice, Farrow Lupus me mandó a recuperar el libro de Black Drake Villa. Uno de los lugares ocultos de la... Ah, bueno, uno de los... Sí, de los retiros ocultos de la casa de los emperadores. Encontré un diario, uno que me llevó a Nesalas. O sea, la mazmorra en la que estábamos. Es un tomo extraño, pero... No puedes leer ninguna de las palabras. Si es que hay palabras. Ok. Dice que está escrito en un lenguaje que nunca he visto. Probablemente daédrico. Dice, mirar las páginas hace que mis ojos me duelan. Solo cargarlo es un poco... Me hace un poco incómodo. Vendrás conmigo, Riften. Quisiera entregar el libro. Ah, vamos a ir con Farrow Lupus. Ok. Después de lo que dice la carta, no creo que sea buena idea entregarle el libro a Farrow Lupus. Pero bueno, está bien. Ok. Vamos a ir a Riften a entregar el libro. Eso no me convence. Dice que nunca conocía a Farrow Lupus directamente. Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero les haya agradado el gameplay de hasta ahorita. Si fue así, dejen su buen like. Ya saben. Y estén suscritos para la siguiente parte de la misión de prólogo. Y todo el contenido que se aproxima ahora que salga Blackwood. Entonces, se va a poner bueno el asunto. Todo parece de indicar que Blackwood va a ser un capítulo bastante, bastante bueno a la altura de Somerset. Si no es que mejor. Ojalá sea mejor. Ojalá siempre estén superando sus propias expectativas. Pero bueno, está bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y sin más por decir, soy Luis Sank. Y nos vemos en el siguiente video. Les deseo a todos una excelente tarde. Y buen juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!